Y la idea, yo te había comentado en la nota anterior que nos habían quedado muchísimas donaciones por no haber podido llevar otro camión más, y bueno, nosotros comentamos allá y bueno, ya cuando vinimos ya estaba la idea de que ellos se iban a ocupar de mandar un camión y hacerse cargo ellos del combustible, lo que estoy hablando de la gente criolla, la gente que ayuda a los aborígenes que quieren las comunidades. Y bueno, se armó el viaje y en ese tramo de una semana se comunican con nosotros de una empresa que hacen eco ladrillos, que yo les llamo ladrillos, tipo los mil ladrillos en castre que uno jugaba cuando era chico, y bueno, ellos pusieron a disposición, donaron para nosotros, para yo, yo debo sumarte, una máquina manual que realiza estos tipos de ladrillos y son muy económicos porque llevan el 90% de la tierra del lugar y un 10% de cemento y agua. Así que bueno, felices de haberla recibido esta máquina y poder trasladarlo. Dos personas de esta empresa viajan con nosotros también porque no es solamente ir y dejar nosotros esa máquina. Va a haber una capacitación, tiene que ser un grupo de familias, en este caso el merendero, tiene los papás de los chicos que asisten. Entonces va a haber una reunión con ellos, capacitación, la idea de ellos es dejar funcionando ya la máquina y bueno, necesitan, ¿no es cierto?, ellos van a hacer que quede funcionando, que quede todo bien y además ellos van a poder seguir fabricando ladrillos, que no deja de ser en muchos que están sin trabajo. Claro, es una salida laboral y además también, bueno, poder hacer quizás, por qué no, algo, aquello que necesiten como una cocina o un merendero, levantar una pared. Exactamente, en este caso va a ser un saloncito de uso múltiple, chiquito, como para que los chicos puedan tener, seguir dándoles la copa de leche y van a brindar, esta señora criolla va a brindar talleres, tiene gente, amiga, ¿no es cierto?, para que tengan también otro trabajito más, de artesanía, carpintería, para los papás. Pero bueno, esta máquina va a recorrer muchos lugares, esta máquina, porque nos ha sido donada para nosotros, para Yo Ayudebo Sumate, pero bueno, por un tiempo va a estar ahí, después va a seguir recorriendo y bueno, estamos viendo también de poder, el año que viene, poder traerla, ¿no es cierto?, aquí en Cuña Maquina, también tenemos, ¿no es cierto?, hay necesidades de por ahí tener algún saloncito más, así que bueno, estamos más que agradecidos, ¿no es cierto?, y afortunados de recibir, ¿no es cierto?, semejante donación. Sabemos que van dos procitos más y bueno, que son como prueba piloto, pero bueno, ¿cuánta gente viajaría de Maquina? De Maquina viaja Samir Cacín y viaja Leo Nieto, que se unió ahora, este año, y viaja en esta oportunidad, sabemos que es un ciclista solidario, que ha ido para la parte, ¿no es cierto?, de la difunta Correa, de San Espedito, él haciendo todo, o sea, como ciclista, han recorrido muchísimos kilómetros y llevando ayuda también, así que él pidió unirse a nosotros y bueno, es de la partida también, de acá de Vicuña Maquina. Y después va gente del resto del grupo que viajó ya el mes pasado, salvo que no podemos contar con la presencia de Jorge, Robledo y la señora, hoy casualmente lo están operando de la vesícula, así que salvo ellos, el resto viajan todos. Marcela, como siempre, muchas gracias y bueno, que sea éxito, esto que ha donado Techo Digno, que es la máquina para hacer ladrillo, y bueno, seguramente esperaremos nuevamente que cuente la experiencia del viaje, ¿no? Dale, Roque, muchísimas gracias y aprovechamos para saludar a toda la localidad y agradecerles porque nosotros en esta oportunidad pedimos alimentos y juguetes, que ya que viene el Día del Niño, y la gente está colaborando y sigue trayendo cosas y ya nos están preguntando cuándo largamos la campaña del año que viene, así que muy agradecidos todos de corazón a toda la localidad de Vicuña Maquina.